Saludos cilinos, espero se encuentren bastante bien, soy GabrielFull y bienvenidos a este nuevo videito En esta ocasión, como ya vieron en el título, pues precisamente les voy a mostrar uno de los objetos Uno de los recursos que más útiles se me han hecho en la aventura hasta ahora en Breath of the Kingdom Y les prometo, les juro que nunca los había usado en tanto en Breath of the Wild Para llegar a ciertas zonas en Breath of the Wild, de verdad yo sentía que era mucho más sencillo Y en Breath of the Kingdom en algunas partes se me está complicando mucho Sobre todo llegar a los cielos, en zonas en específico Para lo que tengo que hacer a continuación para los videos, yo tengo que llegar a ciertas islas en específico En esta ocasión son estas, ok, que se encuentran en la torre de mapeo del Monte Labla Pero lo he estado intentando tanto retrocediendo las estructuras que caen del cielo Las retrocedí en el tiempo y no lo he conseguido También he estado tratando de llegar con los materiales zonas Pero en este momento no he bajado al subsuelo y tampoco tengo los materiales o las baterías precisamente suficientes Como para aguantar mucho utilizando los materiales zonas o utilizar varios al mismo tiempo Como pueden ver pues nada más tengo una batería en este momento Entonces se me está complicando demasiado el llegar a las islas que están a muy muy alto nivel ¿Cómo he podido solucionar esto? Les prometo que este material me está salvando la vida Y es precisamente, a ver permítanme mostrárselos Y aquí está Es el elixir vigorizante De verdad, les prometo que al ser elixires vigorizantes a lo mucho cuando yo jugué a Breath of the Wild Ya sea en modo experto o en modo normal Lo he utilizado una, dos o hasta tres veces con mucho Hasta tres elixires me he gastado Pero ahora en Tears of the Kingdom como pueden ver prácticamente yo tengo una colección completa de elixires vigorizantes Que he estado utilizando una y otra y otra vez para llegar a las islas del cielo Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar precisamente como he llegado directamente a la isla Aquí permítanme hacer un corte porque también estoy preparando el video de todos los santuarios de esta zona Ahora en este momento ya voy llegando a la isla Y les puedo mencionar que me he gastado precisamente uno, dos, tres, cuatro elixires Que me han recuperado un círculo completo Me he gastado cuatro elixires para poder llegar desde donde estábamos hasta este lugar Miren, desde esta zona hasta aquí y precisamente llegar a la isla Para mí esto es asombroso porque me ha salvado completamente de estar busque y busque métodos para poder llegar Finalmente con puros elixires de resistencia lo he conseguido Y bueno, de esa manera terminaríamos este video Muchas gracias por su apoyo Y como siempre pueden dejar su like, su comentario y suscribirse si les ha servido este tip obviamente Y activar las notificaciones para cuando suba nuevos videos de Breath of the Wild Que vienen bastantes, bastantes más, se los prometo Y bueno, pueden apoyarme bastante compartiendo este video sin creer que a alguien más le pueda servir Y obviamente siguiéndome en mis redes sociales que en este momento están en pantalla Y también en la descripción de este video Muchas gracias por su apoyo Para terminar les recuerdo que está disponible el botón para unirse como miembro al canal Si es que alguna de las guías, alguno de los videos las ha servido en alguna ocasión Pues obviamente pueden apoyarme uniéndose precisamente para que pueda mejorar mi equipo Y cada vez traer mejores videos obviamente y apoyan demasiado al canal Muchas gracias, de verdad se los agradezco muchísimo Cuídense bastante, hasta la próxima, nos vemos y bienos Aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a saludar a los miembros Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por apoyar este proyecto Espero seguir mejorando la calidad de los videos y seguir trayendo contenido de calidad De verdad, les agradezco muchísimo su apoyo Muchas gracias y ayudan a que este proyecto continúe a flote Nos vemos, cuídense bastante